El chabuela y el rey siempre alegrando los corazones tristes ¡Suelta la chabuela! ¡Que tú eres el campeón de campeones! ¡Tú eres el campeón de campeones! ¡Que tú eres el campeón de campeones! ¡Que tú eres el campeón de campeones! ¡El calletero! ¡El calletero! ¡Renato, al alozo! ¡El calletero! ¡Renato, al alozo! ¡El calletero! ¡Porque todo el gusto que llega al rey! ¡Se pega porque se pega! ¡Al rey! ¡Se pega porque se pega! ¡El calletero! ¡Este amor que a mí me hace llorar! ¡En la noche yo le pido a mi Dios! ¡Renato, al alozo! ¡El calletero! ¡Este amor que a mí me hace sufrir! ¡Esta que se muere en mi corazón! ¡Con esta fea no puedo vivir! ¡Yo quisiera encontrar la solución! ¡Yo la quiero y me canto la razón! ¡En la noche yo no puedo dormir! ¡La tristeza la va a dormir! ¡Ahora voy a cantar! ¡Ahora voy a bailar! ¡Para ver si me olvido de tu amor! ¡Ahora voy a cantar! ¡Cartagena escucha el éxito nuevo! ¡In exclusivo del rey! ¡El título que se estrena siempre! ¡Las primicias musicales! ¡Al calletero! ¡Renato Pavino nos escuchó! ¡Renato Pavino nos escuchó! ¡Al calletero! ¡El título que se estrena siempre! ¡Escúchame este éxito nuevo! ¡In exclusivo del rey! ¡El título que se estrena siempre! ¡Las primicias musicales! ¡Por eso el rey eres primero! ¡Ahora voy a bailar! ¡Al calletero! ¡Al calletero! ¡Bailarmos Pavino nos escuchó! ¡In exclusivo del rey! ¡El título que se estrena siempre! ¡Las primicias musicales! ¡Por eso el rey eres primero! ¡El Calle Vero! ¡El Calle Vero! ¡El Calle Vero! ¡Renato Pabilón 92! ¡El Guerrero! ¡La nueva fuerza musical del rey en Nueva York! ¡El Calle Vero! ¡El Calle Vero! ¡Le Calle Vero! ¡El Calle Vero! ¡El Calle Vero! ¡El Calle Vero! ¡Lle de Crumperísimos! ¡Suscríbete al canal!